Buenos días, Katia, amables televidentes, efectivamente, y es que todo un ambiente de carnaval se vivió en Astuero para estas fiestas de fin de año, y es que el lunes de enero el pueblo de Chitrén, la provincia de Herrera, se trasladó al Parque Unión a celebrar el Año Nuevo con las tradicionales culecos y presentaciones de la reina de Calle Arriba y Calle Abajo, que demostraron su lujo y lo que puede ser del carnaval 2018. Lleno total tanto de nacionales como extranjeros, estuvo el Parque Unión, donde disfrutaron de la mojadera con presentaciones en Tarima. Y otro de los puntos que se vivió todo un carnaval fue en el distrito de Las Tablas, donde cientos de personas de diferentes partes del país llegaron este 31 y 1 de enero al Parque Porras para disfrutar de las tradicionales fiestas de fin de año. Las tres reinas salieron con todo su lujo y esplendor alrededor del Parque Porras para celebrar el Año Nuevo con la hichada de la bandera del carnaval. Pero vamos con las declaraciones de aquellas personas que disfrutaron de estas fiestas en las tradicionales culecos y la hichada de la bandera aquí en el distrito de Las Tablas. Diferente, el parque parece como si fueran mismos carnavales y mucha gente en muchas partes del país. Esto es lo mejor que hay a nivel de la república. Todos los niños aquí, todo el mundo debe venirse para acá, si aquí es donde se queda todo. Yo soy molonense y todos los años venimos a pasar de fin de año a día. Un buen ambiente aquí. Un ambiente efectivo, muy bueno. Es el inicio de los carnavales. Se vive una experiencia muy agradable. Un ambiente de carnaval se vivió en Las Tablas y en el distrito de Citré, donde no pudo faltar la mojadera, la tonada y los fuegos artificiales de cada reina que le demostraban quién era la mejor. Esto es una tradición que viene desde hace más de 40 años en el distrito de Las Tablas como en el distrito de Citré. Este es el informe que mantenemos, compañera. Retorno con usted.